Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chonichan. El amigo Gloria Camila se manifiesta sobre los mensajes que le mandó su hermano. La verdad es que toda esta semana hemos podido saber a través de Marisa Marín Blázquez de Ana Rosa que supuestamente Rocío Carrasco cuando se enteró el enfado que tenía José Ortega Cano con ella por no haberse preocupado por sus hijos cogió su teléfono móvil y le mandó unos mensajes en este caso a Gloria Camila. Por lo visto la hija de la más grande se preocupó por el estado de sus hermanos tanto como por el de Gloria como por el José Fernando y rápidamente según contaba la mismísima Marisa Marín Blázquez cuando Gloria Camila recibió estos mensajes que no se daba crédito a ello se los enseñó a su padre y ellos prefirieron hacerlo todo en secreto. De esta manera ha dicho que incluso le ha llegado a tener una conversación y que la hija de Rocío Jurado Gloria Camila le contestaba a su hermana con monosílabos. Ha dicho que hasta ahí podía contar, que ya no podía decir nada más. Pero era la mismísima Gloria Camila la que ha dicho que es totalmente falso. Ha dicho que ella no tiene ningún mensaje, ha dicho que ella no ha recibido nada de nadie y por lo tanto que eso es totalmente falso. No daba crédito a cómo la gente podía llegar a inventarse esas cosas. Ha dicho que no ha recibido ningún mensaje de nadie preocupándose por ella ni por su hermano ni por supuesto muchísimo menos ningún mensaje de su hermana Rocío. Lo tiene muy claro y además también ha dado otro paso y ha dicho que se lleva muy pero que muy bien con su queridísima sobrina Rocío Flores que la ama con locura y que pierde los vientos por ella por las insinuaciones de que ese supuesto acercamiento entre ambas puede haber dado lugar a una discusión con Rocío Flores. Y nosotros ya sabéis que como siempre aquí en Johnny Channel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal. Johnny Channel, tu diario rosa.